¡Mira que tú tienes flor de piel y además siempre estás fresca como una lechuga! Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor que chupará toda tu miel. Soy el picaflor. Florecita lojera, tú te lo buscaste por hacer la animación. Me sentiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una madera. Florecita lojera, tú te lo buscaste por hacer la animación. Me sentiste mi hoguera, no tienes perdón. Me sentiste mi hoguera, no tienes perdón. Florecita lojera, tú te lo buscaste. Florecita lojera, tú te lo buscaste. Me sentiste mi hoguera, no tienes perdón. Florecita lojera, tú te lo buscaste. Florecita los trabajos, tú te lo buscaste, tú te lo buscaste. ¡Que maravilla, Taku!